Aquí en la Argentina quiere hacer un apagón, un apagón, dejar a los venezolanos incomunicados. Mire. ...instrumentos, multiplicadores, multiplicadores, conscientes del odio y el fascismo, y el intento de dividir entre los venezolanos, y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares, o al pueblo chavista en sus comunidades, es TikTok e Instagram, y así lo denuncio. Y han sido los principales instrumentos, sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación. Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat. ¿Ustedes me entienden? Sí. Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. No a WhatsApp. ¡Fuera WhatsApp de Venezuela! ¡Fuera! Luis, los enemigos reales, los imaginarios, la locura. Pero viste que en un momento las dictaduras entran en su etapa farcesca. Sí, sí, sí. O sea, en esta cosa, o sea, lo de prohibir WhatsApp. Digamos, es esto, porque insisto, es una dictadura, no hay que darle más vuelta a la cuestión. Y hay momentos en que la dictadura entra en un proceso farcesco. Lucas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Eduardo Bastita Harriot también, empresario. Dicen, empresario, miembro del Consejo de Asesores del Presidente, Milley. Así es. Desde hace bastante tiempo al lado de Milley. Venimos acompañando hace un tiempo, sí. Bueno, Lucas, ya vamos a hablar de economía y vamos a hablar de este lunes negro. Impacta o no impacta como se ve desde el lado de la expectativa empresaria. Pero, ¿esto es el final del régimen? ¿Los estertones del final? Mira, quienes han estudiado los procesos de democratización de regímenes autoritarios ponen el foco en dos costos. El costo del régimen de tolerar la entrega del poder. Para este régimen es muy caro ese costo, porque el costo es la cárcel. Y el costo de tolerar la represión a la protesta social. Entonces, yo creo que hoy el régimen está decidido a tolerar ese costo, de reprimir la protesta social. Porque el costo de entrega del poder es muy alto. ¿A qué le ponen foco para bajar la ecuación de esos costos y que pueda pensarse en una salida democrática? Que haya una negociación, que le baje el costo de entregar el poder al régimen. Es decir, que se negocien impunidad. Algo de impunidad o toda la impunidad. O apelar a la disidencia de los que tienen o detentan el poder de la represión. Fuerzas de seguridad o fuerzas militares. Yo creo que esto de TikTok y las redes sociales está orientado a eso. El régimen quiere evitar que se filtren mensajes hacia las fuerzas de seguridad y que provoquen disidencias. Que dobleguen la capacidad del régimen de ejercer la represión a la protesta social. Por eso creo que están tratando de cerrar la conversación pública para que no afecte. Pero claramente son señales de un régimen que está en las últimas. Eduardo, no estás invitado para hablar de este tema. Pero como hombre de la tecnología, sos un hombre básicamente que ha construido empresarialmente, por lo que he leído, por lo que conozco de vos, a partir de esta economía 2.0. ¿Es posible esto en el siglo XXI? ¿Sostenerse en el siglo XXI? Yo creo puntualmente que tenemos un dilema devenido justamente de los procesos globales de intercambio de tecnologías. Así como en el pasado los países que típicamente podían sustentar regímenes de poder concentrado, de regímenes dictatoriales, eran normalmente países que tenían recursos naturales. Exacto. Porque era de alguna manera lo que les daba la posibilidad de poder sustentar esos regímenes. Hoy tenemos un problema más grave, que es que la tecnología es tan fácil de copiar, que el efecto que podemos tener a futuro es que los regímenes dictatoriales, debido a la productividad global, sean más sostenibles. Por eso más que nunca es importante la revolución cultural, las ideas de la libertad. Ah, mirá vos. O sea, no necesariamente la democratización de la red, el ciudadano empoderado con un teléfono celular puede ser signo inmediato de libertad, automáticamente. Mientras existan los nacionalismos, que yo creo que tienen para rato, el riesgo existe. Porque hoy, haciendo muy pocas cosas bien, un país se beneficia de la productividad que crean los países que hacen las cosas bien. Bueno, China es un ejemplo de ello, ¿no? Sí, es un ejemplo. Porque China construye sus propias redes, enmarca la conversación pública y se sostiene. Ha habido conatos, entre comillas, de rebelión ciudadana en China, pero el régimen sigue sosteniendo con redes propias, con lenguaje propio, con tecnología tomada de otros, ¿o no? Exactamente. Por eso, más que nunca, son importantes las ideas de la libertad. Y en algún punto, la tragedia que está viviendo Venezuela, lo que nos sirve, yo creo, en todo el mundo, es justamente recordarnos eso, ¿no? Recordarnos que seguimos en riesgo, ¿no? A pesar de las redes, a pesar de la modernidad, digamos, a pesar de todo lo que hemos vivido en el mundo y en la historia de monedas, seguimos en riesgo, ¿no? Entonces, sigue siendo importante y quizás más importante que antes. A mí me dicen, es el empresario, o uno de ellos, vamos a ponerlo así porque no se ruborice, que más se escucha a Milley. ¿Desde cuándo lo conoces a Javier Milley? Lo conozco hace tiempo por una pasión común que es la solución a los problemas de la Argentina. Pero, pero...